Bienvenidos, ¿cómo les va? Les doy la más cordial bienvenida a una entrega más de las chingaderas de la 4T. Esta es la cuarta entrega, la cuarta ocasión que tenemos esta cita, es decir, ya cumplimos un mes con este nuevo programa y les agradezco mucho que cada vez más lo sigan y lo hagan crecer. Pues bien, comencemos. Llevar el recuento de las chingaderas de la 4T es como encontrar arena en la playa. Se cuentan por millares los granos, están en todas partes y para donde uno voltee a mirar. Llegamos al viernes de esta semana con una buena selección de estas chingaderas para continuar llevando el registro y la memoria de este nefasto gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El conflicto con la Iglesia Católica siguió dando material. Así como las siempre presentes ilegalidades del fiscal Alejandro Hertz Manero. La jefa de gobierno de la Ciudad de México se mandó una chingadera de marca mayor relacionada con el metro de la Ciudad de México y por su parte el líder de Morena, Mario Delgado, no se quedó nada atrás. ¿Y qué decir de Carmelina Esquerra? La hija del secretario particular de AMLO mostró de qué está hecha en materia de corrupción. Comencemos. Que el narco participe en la construcción de la paz. ¡Qué bonito! Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, que es un humanista, por supuesto. No nos cabe la menor duda. Tal cual lo dijo, los narcotraficantes también deben participar en el llamado a la construcción de la paz que hizo la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues que también son seres humanos. Obviamente dijo que eso no significa que su gobierno vaya a emprender un diálogo o negociaciones con los grupos delictivos. Ni modo que admita lo evidente, que su gobierno cierra los ojos ante la delincuencia. Y no se atreve el presidente a verbalizar que los narcos no pueden participar en el proceso de paz porque no les importa, además de que son ellos, y nada más que ellos, la causa de la violencia. Más bienestar para Carmelina Esquerra. Quizá el nombre de Carmelina Esquerra no les diga mucho, porque no es una persona tan mediática como otros miembros de la Cuarta Transformación, pero su caso es una muestra muy clara de que el combate a la corrupción en este gobierno es una absoluta mentira. Carmelina es hija de Alejandro Esquerra, secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, y es protagonista de varias chingaderas desde hace ya algunos años. Primero, sin tener absolutamente ninguna preparación ni experiencia en el ramo, fue nombrada directora de Pemex Procurement International, perdonen la pronunciación, con un salario anual de alrededor de 3.6 millones de pesos. En 2020, reportó que se compró una casa en Houston, ahí cerca de donde vive José Ramón López Beltrán, por 326 mil dólares. Y esta semana, un reportaje del medio latino se informó que según la más reciente declaración patrimonial de Carmelina, gastó en menaje de casa la cantidad de 167 mil pesos. Esto es una chingadera que engloba nepotismo, influyentismo y el famoso gobierno rico con pueblo pobre, que según López Obrador, ya no existe. ¿Que Alejandro Gertz Manero no ha cometido delitos graves? ¿Cómo dijo? De no creer, ¿verdad? Esas fueron las palabras de López Obrador para defender una vez más al fiscal Alejandro Gertz Manero. Literalmente, así lo dijo, que él no pide la remoción de Gertz Manero como fiscal general de la República porque éste no ha cometido delitos graves. Aunque, ojo, nunca dijo que no haya cometido delito alguno. Ya sabemos que esto de no cometió delitos graves es una absoluta mentira. Existe evidencia suficiente para investigar a Gertz Manero por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, acoso, hostigamiento judicial, fabricación de delitos y más. Básicamente, el propio Alejandro Gertz Manero es una chingadera. Morena quiere seguir rompiendo la ley electoral. Para entender esta chingadera, recordemos los dos mítines monstruo que realizó Morena en el Estado de México y en Coahuila, respectivamente. Casualmente, en dichos estados habrá elecciones en el 2023 para elegir gobernador y, aunque no es legal que los partidos políticos estén ya en campaña, Morena ya empezó. Los mencionados mítines se disfrazaron de actos de unidad partidista, pero en realidad fueron una muestra de músculo político. Además, los mítines sirvieron para que los aspirantes a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal se mostraran ante la militancia, dieran discursos y recibieran porras. El INE, en consecuencia, prohibió a Morena volver a realizar actos de esta clase y su dirigente nacional, Mario Delgado, se molestó muchísimo. Dijo, En Morena tenemos la libertad de hacer actos políticos y asambleas informativas como lo hemos hecho siempre. Así lo dijo. No sorprende que quiera zafarse con pretextos, pues lo mismo hace el presidente López Obrador todo el tiempo. Sheinbaum no descarta sabotaje en el metro. El metro de la Ciudad de México, quienes vivimos en esta zona del país lo sabemos, está en una decadencia inocultable. Y la fuerte explosión ocurrida en el metro Shola fue una muestra más. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sí, a la que se le cayó la línea 12 del metro, dijo, sin contar con pruebas, que el accidente del metro Shola podría ser un sabotaje, que no se debía descartar este motivo, insinuando con ello que se trataba de un intento de afectar a su administración. Los trabajadores del metro salieron de inmediato a desmentir esto, explicando con gran detalle lo que había ocurrido. Dijeron que fue una reparación que se desgastó debido a que fue hecha con retazos de material. Así lo dijeron con pedazos de cable porque no contaban con cable completo. Y esto debido a que la anterior directora Florencia Serranía, la directora del metro, sí, también a la que se le cayó la línea 12, no daba suficientes recursos económicos para comprar refacciones ni materiales de repuesto. Es una chingadera que luego de tantas tragedias en el metro ocurridas durante su gobierno, Shane Baumsang salga a declarar que podría tratarse de un sabotaje. Todos sabemos que hay negligencia, negligencia criminal en el mantenimiento del metro. Como en cada entrega, vamos a hablar también de lo chingón de la semana. 1. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, impulsa un proyecto para crear la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio. La finalidad central de este proyecto de ley es que los códigos penales de todos los estados del país tipifiquen de la misma manera el feminicidio, es decir, a partir de un mismo concepto, características, naturaleza del delito y se uniformen protocolos de investigación al respecto. Esto, si se aprueba, será un gran avance en el combate a la violencia de género que azota a las mujeres en México. 2. Alito Moreno, líder nacional del PRI, sigue perdiendo apoyos y credibilidad. Cada vez más voces se suman a una postura que muy pocos sostuvimos desde hace varias semanas, que Alejandro Moreno daña a la Alianza Va por México y debe de dejar la dirigencia nacional del PRI. 3. Se formalizó el Frente Cívico Nacional. Es una agrupación plural ciudadana que quiere trabajar para rescatar la democracia en el país, eliminar el presidencialismo, avanzar a un sistema parlamentario y apoyar a candidatos viables a la presidencia para poder derrotar a Morena en el año 2024. 4. Alonso Castillo, hijo de la señora Alejandra Cuevas, quien, como ustedes recordarán, estuvo injustamente presa por órdenes de Alejandro Hertz Manero, ya está promoviendo en Estados Unidos que Alejandro Hertz quede registrado como un violentador de derechos humanos. Ojalá tenga éxito y se frenen los abusos y los delitos del fiscal. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por acompañarme. Los invito a que por favor se suscriban a nuestro canal y formen parte de nuestra comunidad, etcétera. Les pido por favor que compartan el vídeo en todas sus redes sociales, que le den un like y que activen sus notificaciones para no perderse ningún material que emitamos en este canal. Muchas gracias. Soy Orquideafón y los espero en nuestra siguiente emisión.